¡Wow, wow, amigos! ¡Mi nombre es Whoopsy! Whoopsy vive en un árbol y le gusta jugar. Su cole es flexible y le gusta cómo es. ¡Wow, wow, Whoopsy! ¡Whoopsy, Whoopsy! ¡Wow, wow! Amiga Widget le gusta construir. Y su caja de herramientas siempre llena. ¡Está! ¡Wow, wow, Whoopsy! ¡Whoopsy, Whoopsy! ¡Wow, wow! Guarden su amigo. Inteligente es. Sabe de ciencias. ¡Libros y arte! ¡Wow, wow, Whoopsy, Whoopsy, Whoopsy! ¡Wow, wow! Widget y Walden amigos son. ¡Wow, wow, Whoopsy, Whoopsy, Whoopsy! ¡Wow, wow! Están juntos, hay diversión. ¡Wow, wow, Whoopsy, Whoopsy, Whoopsy! ¡Wow, wow! ¡Wow, wow! ¡Wow, wow, wow!